¿Qué más tener aquí en un nuevo video para todos ustedes en su canal favorito del fitness y la caliceña? Para mí es todo un placer nuevamente estar aquí y poderles regalarles un nuevo video en este día. En el día de hoy vamos a grabar un tutorial que hace rato no tirábamos un tutorial en el canal y es de handstand o parada de manos, ¿listo? Les vamos a enseñar algunos tricks, algunas formas de prepararnos físicamente, todos los secretos y las claves para sacar ese movimiento. Bueno, trainer, vamos a empezar desglosando el handstand o la parada de manos y la vamos a desglosar en dos partes, una general y la otra específica. En la general vamos a explicar todos los movimientos y ejercicios que son enfocados en el fortalecimiento de los músculos para el handstand o la parada de manos. Y en la parte específica vamos a enseñar ejercicios mucho más avanzados enfocados en la intencionalidad de sacar la parada de manos como tal. Entonces, ¿qué estamos esperando? Empecemos. Bueno, vamos a empezar desde la parte general y es mencionando los músculos implicados en el handstand. Como el primero y más importante, los hombros. Segundo, seguimos con los trapecios. Tercero, los tríceps. Y cuarto, pectoral superior. ¿Listo? Les vamos a mostrar algunos ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer estos músculos. No cabe recalcar que el handstand o parada de manos es un ejercicio de empuje o movimiento de empuje. Entonces, todos los ejercicios que vamos a mostrar son de empuje. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, empezamos primero enseñando cómo hacemos la ranita Ponemos las manos en prono, de frente Y las rodillas encima de los codos, listo No podemos ponerlas acá, ni acá, ni a un ladito, no Centradita en toda la rodilla, los codos Me ubico aguantando la postura de codos y rodillas Las manos no van totalmente extendidas Sino un poquito encocaditas Me tiro hacia adelante, me tiro hacia adelante suavecito Hasta que quedo en postura de rana Listo, podemos practicar la duración Mientras más duremos, fortalecemos más la parte isométrica del hombro O de resistencia Y después de que hacemos las piernas, va a ser mucho más fácil Bueno, otro ejercicio muy importante para rana Cuando ya dominemos el paso número uno, que fue del video anterior Vamos a hacer el número dos en la rana Lo mismo, rodillas en los codos Ya domino, digamos, esta postura Ahora vamos a quitar una rodilla y un codo Aguanto ahí Aguanto ahí Vuelve y la monto Quito la otra rodilla Vuelve y la monto Quito, vuelve y la monto Quito, vuelve y la monto Quito Haciendo este ejercicio Vamos a practicar un poquito la parte de estabilidad Se va a poder armar los hombros El cual nos va a dar mucho más fuerza para hacer handstand desde ranita Después de ya dominar handstand desde rana Vamos a hacer handstand desde tu a 90 grados Listo Hay dos tipos de tub Está el tub extendido Y tenemos el tub a 90 grados Las manos van al frente Dublamos los codos formando un ángulo de 90 grados Y acá vamos a contar En tub a 90 grados La única diferencia con la de la rana Y es que en tub a 90 grados Las rodillas no se apoyan en los codos Están totalmente suspendidas en el aire Les voy a mostrar otro ejercicio Que nos puede ayudar para fortalecer la tub a 90 grados Manos al frente Y empezamos Camino hacia adelante Me doblo a 90 Me tiro hacia adelante Y empiezo a brincar Con este ejercicio Cogemos demasiada fuerza de hombro En nivel isométrico Y con esa fuerza que vamos a coger Ya aguantando la tub sin caminar Sin brincar ni nada Desde esa postura Sacamos las piernas a handstand Para eso debemos tener un soporte O una base Que son nuestros hombros Muy fortalecidas Cuando ya tengamos buena fuerza En tub a 90 grados Empezamos a hacer el siguiente ejercicio Y son las elevaciones de cadera Listo Ya les voy a mostrar como es Igual Doblamos los codos Metidos hacia adelante Piernas Ya en el aire Y subo cadera Una Dos Tres ¿Por qué hacemos estas elevaciones? Porque De aguantar a 90 Elevamos cadera El siguiente paso ¿Cuál es? Subir las piernas Y extender Listo Y seguimos Con nuestro último ejercicio Específico Y son las Pipe push ups A press Para este tengo Dos ejercicios Muy básicos Si ya dominamos Las pipe push ups De las generales De los ejercicios generales Este va a ser demasiado fácil Hay que tener algunos conceptos básicos Como es Parar la cadera Elevar un poquito la cadera Al alzar la cadera Las piernas van a pesar mucho menos Y ya les muestro como es Primer ejercicio Y último De los específicos Y es Pipe push ups Alzando piernas Nos bajamos Eso ya lo mostré En los generales Bajo Y subo piernas Uno Dos Y último Tres Cuando ya las piernas Empiezan a Flotar Es porque ya tenemos Buena fuerza de hombros Y ya el siguiente paso Es alzar Un poquitico más Las piernas Alzarlas un poquitico más Y un poquitico más Hasta que ya estemos En handstand Bueno acá Alzamos las piernas Un poquitico más Y un poquitico más Hasta que nos paremos La handstand Listo De intento en intento El handstand va saliendo Y vamos a hacer el handstand En cualquier lado Ya en un futuro Haciendo este tutorial Bombie durísimo Si ustedes hacen todo esto Sus hombros Van a coger demasiada fuerza Se van a poner Demasiado grandes Ya ni le van a entrar Las camisetas Y va a tener un handstand Resolido En cualquier parte En que En donde vos penses hacerlo Lo vas a hacer En un pasamanos En el suelo En tubos No se olviden Para el próximo fin de semana El segundo episodio De Batallas Urbanas Eso fue todo por hoy Denle like al video Comenten Que fue lo que les gustó No olviden Seguirme a mi Como Mateo SC7 Al camarógrafo Por aquí Pondré su Instagram Y a mi equipo M-Trainers Señores Chao, chao